Sami Zayn confrontará a Kevin Owens Y aquí es por donde les haremos esta confrontación Así que te invito a que te quedes al final Ya antes de comenzar, regánanos un like Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE La última SmackDown previo a Royal Rumble se acerca Y tenemos un gran combate entre Kevin Owens vs Solo Zicoa El primo menor de Roman Reigns Obviamente es un tipo que ha ido cazando victorias gigantes Kevin Owens va con todo en Royal Rumble Para poder arrebatar el campeonato de Roman Reigns Y esta lucha previa para los dos Porque obviamente los dos se perfilan como uno Para luchar en la batalla real masculina Y el otro para poder arrebatar el título al campeón actual unificado La verdad es que me huele bien este combate Yo no creo que Solo Zicoa necesite del linaje Para poder hacerle una gran lucha a Kevin Owens Si algo puedo rescatar y siendo objetivos en esa parte Es que Solo Zicoa ha demostrado desde su ascenso A NXT, a SmackDown Lucha tras lucha demostrándose sólido en sus combates Sólido en todos sus movimientos Y eso creo que la fanaticada de la WWE se lo reconoce Mientras tanto un Kevin Owens ya se puede decir con una jerarquía que ha ido adquiriendo tras paso de los años Creo que va con todo por arrebatar lo más seguro es que sea la última oportunidad que tenga Kevin Owens Por un campeonato top Creo yo, es mi opinión personal Y creo que Solo Zicoa va a ser un buen medidor Para KO y obviamente el stunner estará listo sobre el punzante que va a tener Solo Zicoa Y el stunner de Kevin Owens ¿Cuál será el más fuerte? Bueno, eso sí va a estar muy interesante ¿Y por qué creemos de que Sami Zayn va a aparecer? Porque lo más seguro es que Sami Zayn aparezca Para poder confrontar y distraer en algún momento del combate de Solo Zicoa A Kevin Owens Y esto obviamente perjudicar la victoria de Kevin Owens Y obviamente pues esto lo motiva más para la lucha frente a Roman Reigns Por esas razones que creemos de que Kevin Owens será confrontado por Sami Zayn El mejor amigo, el ex mejor amigo de Kevin Owens Sami aparecerá Pero creo que luego de lo que le dijo Roman Reigns Porque Roman Reigns le dijo la última semana que descanse Que reponga energías Yo no creo de que Sami se quede con los brazos cruzados Por esas razones que creemos de que Sami va a aparecer Es lo que más o menos estoy viendo Es más, Sami fue parte importante de la victoria de los Us para retener los campeonatos Sin que Roman Reigns se lo haya indicado tal cual Entonces Roman Reigns tiene mucha mirada a Sami Zayn por una posible traición Vamos a ver qué pasa entre Skow, Kevin Owens y Sami Zayn Y también Solo Zicoa Que de seguro será una gran lucha Amigos, preparémonos para la noche de SmackDown Coméntanos, dinos tú qué crees que pueda suceder Y bueno, si te gustó el video pues déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE